Ya me miras y siendo el mismo Me das la espalda, como castigas Por dentro lloras, sé que me adoras Y no perdonas, por Dios razonas Aunque el sol brilla, el día es frío Resiente mi alma, que el dolor acaba Un gran cariño, que otros pasos Lejos de mí ya toma Y no te duele el vermenido Y por tu culpa cada vez más confundido Nada te anima, lo determinas Sabiendo yo que cuando quieras todo esto lo termina Aunque el sol brilla, el día es frío Resiente mi alma, que el dolor acaba Un gran cariño, que otros pasos Lejos de mí ya toma Y es que duele más y mucho más Y duele más y mucho más Y duele más y un poco más Cuando se ha vivido Cuando se ha vivido Y te causa un gran dolor Y más dolor y un gran dolor Y más dolor y un gran dolor Cuando te han fingido Sabía que un día Diría si no porque fuera culpa mía Sabía que un día Y el mundo entero la historia sabía Sensaciones distintas y raras No asimiló Para mí son extrañas Dejadar, aceptar, olvidar, no gritar Resistir, que no tengo nada Sensaciones distintas y raras No asimiló No asimiló Para mí son extrañas Dejadar, dejadar, aceptar, olvidar, laudicar, resignar Que no tengo nada Sabía que un día Diría si no porque fuera culpa mía Sabía que el mundo entero la historia sabía 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 Sabía que el mundo entero Sabía que el mundo entero la historia sabía Sabía que el mundo entero Sabía que el mundo entero Sabía que el mundo entero Es que duele más y mucho más Y duele más y mucho más Y duele más y un poco más Cuando se ha querido Y te causa un gran dolor Y más dolor Y un gran dolor Y más dolor Y un gran dolor Cuando te han herido